¿Cuál es el secreto que usted considere para la longevidad? Vivir la vida tranquila, no da la importancia a nada. Que porque tal cosa, no, solo de menos. Sigamos adelante, yo ahí voy, no le doy pelota a la vida. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy César, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión en Nicoya, Guanacaste. Por primera vez estoy conociendo estas bellas tierras guanacastecas. Zona azul, solo hay cinco zonas azules en el mundo entero. Y una de ellas, la única en Latinoamérica, está aquí en la península de Nicoya, Guanacaste. Vamos a conocer un poquito del parque, de la iglesia. Y vamos a conocer también algunos centenarios, algunas personas que ya han rebasado los 100 años de edad. Quiero agradecer profundamente a Yaguá, destinos vacacionales. Que sin ellos, sin ellas, la verdad es que esto no sería posible. Bienvenidos a un nuevo video en Nicoya, Guanacaste. Amigos, como les comento, estamos en una tierra donde se caracteriza la longevidad en el ser humano. Es una característica única de este lugar. Como les digo, la zona azul, incluso Netflix hizo un documental bastante exitoso. Estoy, la verdad, muy contento. Quiero conocer mucho de su cultura, de Nicoya, de todo lo que es Guanacaste en general. El tema cultural, histórico de la patria, por nuestra voluntad. Como en los años noventas, nos empezamos a dar cuenta de eso. De que cada vez más nuestros abuelos o nuestros familiares fallecían con mayor edad. Por ejemplo, en mi caso personal, mis abuelos, los papás de mis papás, han muerto siempre de 98, 97 años. Y es muy curioso porque cuando ellos hablan de otras personas y uno les dice que es una persona de 85 años, ya no está muy joven. Un carajillo, dicen. Sí, sí, están jóvenes todavía. Lo más curioso para nosotros es la calidad de vida con la que ellos llegan a esta edad. Porque, por ejemplo, uno tiene como la imagen o la idea de que una persona de esa edad no es autosuficiente, no puede o ya no tiene la lucidez. No se vale por sí mismo. No se vale por sí mismo. Y en esta zona es muy curioso eso. Ellos tienen precisamente esa capacidad de llegar con muchísima lucidez, de llegar con todavía mucha vitalidad a tener 100 años o más de 100 años. Más o menos, ¿cuál sería como la rutina del día a día? ¿A qué hora se despierta? ¿Cuál es la actividad inicial? Hay que recordar aquí que ellos, antes la vida de campo en Costa Rica, que todavía prevalece mucho, ellos se levantaban todos los días cerca de las 4 de la mañana porque iniciaban su trabajo en la finca o en su jornal, que le llamamos al trabajo, muy de madrugada. Y terminaban de trabajar a las 9, 10 de la mañana. Se elaboraba siempre para no tener el sol que te pegara tan fuerte. Además de que ellos trabajaban la tierra, se levantaban muy temprano, tomaban su desayuno, que siempre para nosotros es como el café. Los chicos tomamos gallopinto, comemos tortillas hechas de maíz, que es como lo más común que nosotros comemos en el desayuno. Y realizaban sus labores. Ellos terminaban más o menos, digamos, de la labor fuerte a las 10, 11 de la mañana. Pero esto no implicaba que dejaban de trabajar. Regresaban a la casa para seguir haciendo labores de la casa. Criaban gallinas, tenían cerdos. Es que el trabajo de campo no termina en el campo, nada más. La mayoría de estas personas tenían lo que nosotros les llamamos un chahuital, una hortaliza en las fincas. Entonces, ellos mismos sembraban lo que iban a comer. Y prevalecían mucho los intercambios. Cuando tú sembrabas arroz y mi vecino sembraba frijoles, entonces ellos intercambiaban esos productos, porque en aquella época no teníamos tantos supermercados, ni teníamos tantos negocios acá en la provincia. Entonces, la mayoría de gente se manejaba así, haciendo intercambios o comprando de los mismos productos que los otros vecinos vendían. A veces, la gente ha hecho muchos estudios y muchas investigaciones y han querido como determinar cuál es el secreto. La gente dice que cuál es el secreto de esta longevidad. Pero hemos llegado a muchas conclusiones, pues que no es un solo secreto, sino que es un cúmulo de actividades, tanto físicas como emocionales que ellos hacen, para poder llegar a tener a esta edad, la calidad de vida. O sea, también se ha determinado que, además de la alimentación, que tenemos una todavía muy buena alimentación, esta zona es muy rica en calcio. Las montañas y la tierra son de piedra caliza. Entonces, tiene mucho contenido de vitaminas o de minerales, el agua y los productos. Y eso los fortalece. Y que nosotros, yo me incluyo porque soy de aquí, ojalá que me toque, que tenemos la capacidad de poder digerir de mejor forma estos minerales y tenemos los huesos más duros. Nuestra estructura ósea es 20 o 30 años menor a la que refleja nuestra edad. Por eso es que la consistencia de las personas longevas en esta zona es muy buena. Las zonas azules en el mundo se tratan de las áreas geográficas donde se han observado una mayor longevidad, una incidencia más baja de enfermedades crónicas. Estas regiones han atraído la atención de los investigadores interesados en descubrir los factores que contribuyen a una vida más larga y saludable. Amigos, tenemos la dicha, el gusto enorme de conocer aquí a una señora que nos ha abierto las puertas de su hogar justo en Nicoya Centro. Gracias también a la gestión de Oscar, por supuesto. Agradecer a la gestión de Jorge Vindas. Vamos a platicar un poquito. ¿Cuál es su nombre, señora? Muy buenas tardes y gracias por abrirnos la puerta. Con mucho gusto. Eda Hernández. Hernández. Eva. Eda. Eda. ¿Qué edad tiene Eda? 92. 92 añitos. ¿Cuándo los cumplió? ¿Cuándo los cumplió? El 6 de octubre de este año cumplí los 92. 92 años. ¿Cuál es su rutina diaria? ¿A qué hora se despierta, doña Eda? No llora. Soy muy dormilona. Yo me despierto a las 7. A las 7. ¿Cuál es la actividad? ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su día a día? Todo. Lo de la casa, del hogar, todo. La jardinería le gusta. Sí, pero como tenemos jardín. Sí, todo. Yo hago todo lo de la casa. Veo muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Claro que sí. Son muy, muy guadalupanos. 100%. ¿Ha tenido la oportunidad de visitar en la Ciudad de México la Basílica de Guadalupe? Sí. Hoy estábamos hablando que hace 3 años estábamos allá. Algo precioso. ¿Qué le pareció la celebración? Ay, lindísima. Pero algo precioso que lo deja a uno impactado. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Hay cuatro hijos. Cuatro hijos. ¿Qué edades tienen, se acuerda? Ay, no me acuerdo ya. O el mayor, no sé si se acuerda el mayor. La mayor tiene, nació en el 50. Tiene 73 años su hija mayor. Cuando usted estaba más joven, ¿qué rutina llevaba todos los días? ¿Qué trabajaba? ¿Qué hacía? Yo era ama de casa y después ya me dediqué a mis hijos en el hogar. Y usted es muy devota a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Claro que sí. Y nos podría contar un poquito esa devoción en la cofradía, que es la casa de la Virgen. ¿Cómo la ha llevado usted? ¿Cuáles son las tareas que usted hacía siempre? Tal vez ahora no, porque me dice que está un poquito más retirada que siempre va. Pero antes, cuando llevaba así la fuerza. Bueno, yo empecé en la cofradía con mi abuelita cuando tenía 7 años. Ellas eran muy devotas, la Virgen de Guadalupe, varias señoras. Y entonces mi abuelita me llevaba para que yo fuera aprendiendo. Y ahí fui, me fui quedando. De aquellos tiempos, yo todavía, todavía llegué a ver cuando unas viejitas, unas señoras de aquel antaño, entraban el día 8 a listar todo lo de la atolada, el día que esas señoras entraban, presentaban bombas. Era una alegría. Cada una traía una pelota de masa en la batea. Todavía logré yo a ver eso. Ahora ya no. Tanta alegría. Esa era con la concepción. La concepción de María el día 8. Ajá, el día 8, la concepción. Eso de la concepción, aquí a la par, por donde hay ni nina, ahí había una casa bastante vía. Ahí era la cofradía de la concepción. Y al frente, la de la Virgen de Guadalupe. A la de Guadalupe. Que ahora me gustaría, señor, perdón que la interrumpa, muchas veces uno no comprende esos términos, al menos ahorita que yo escuchaba cofradía. Óscar, ahorita nos platicabas fuera de cámara, nos puedes platicar de nuevo qué es la cofradía. Las cofradías son originarias de la época de la colonia. Es un lugar, llamémoslo, ahora lo llamamos físico, lo llamamos como una casa. Pero las cofradías es donde los cofrades, ¿quiénes somos los cofrades? Los devotos o los creyentes en una de esas tradiciones. Entonces, el lugar donde los cofrades se reunían, independientemente si fuera una casa, un lugar, un terreno, a eso se le llamaba cofradía. Al lugar donde los cofrades llevaban a cabo los actos de devoción. Pero era cuando no les permitían el acceso a la iglesia. Cuando no les permitían el acceso a la iglesia. Entonces, ahora en Nicoya, hace muchos años hubo una donación de una casa. Entonces, esa se convirtió en la cofradía. Ahí es donde los cofrades van a reunirse para llevar a cabo la celebración de la Virgen de Guadalupe. Doña Edna nos acaba de decir que hace muchísimos años, las señoras llegaban a esa cofradía y traían ya en sus bateas una pelota de masa, porque con eso era que hacían las tortillas y el chicheme y el atol con esa masa que ellas preparaban. Eso se dio más o menos ya como en 1800, que ya se empezó a tener un lugar físico. Pero antes de eso, la cofradía son los lugares donde se reúnen los cofrades. O sea, si todos nosotros somos devotos a una actividad religiosa, nos podemos convertir en una cofradía. De las pocas que quedan en Costa Rica, es esta de la casa de la Virgen de Guadalupe, de la señorita Virgen de Guadalupe. Aquí también se realizan las danzas, ¿no? Como ya conocemos los matachines que realizan diferentes... No, no se hace aquí. No, aquí hay una danza que se llama la danza de la yeguita, pero que es una simbolización del milagro, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, hay una yeguita que llamamos nosotros una muñeca con la que se baila la yeguita y se danza con música de ocarinas y de flautas y con tambores. Y esta danza lo que simboliza es la aparición de la yeguita desapartando a los indios cuando se estaban peleando a machetazos. A ver, es que esa es la historia, el contexto. La historia, muy rápido para que Oñeda siga hablando, es que después de una gran fiesta en Nicoya, dos indios hermanos iban hacia su casa y disputaban el amor de una india. En el calor de la discusión, ellos sacan sus machetes y ustedes saben que en aquel tiempo eso terminaba con la muerte. Alguno de los dos tenía que morir. En medio de la discusión y del pleito, la india pide a la Virgen, a Dios, que le ayude, que le dé algo para que ellos no se maten y aparece del monte una yegua, un caballo, que se mete entre ellos y a punto de patadas y mordiscos los desapartan. No deja que ellos sigan peleando. Entonces le atribuyen a la Virgen de Guadalupe este milagro. Y esto hace que el resto del pueblo indígena inmediatamente se transforme o se evangelice y crea en el catolicismo y crea en la Virgen de Guadalupe. Por eso es que somos devotos a la Virgen de Guadalupe. Más de 400 años ya de esta devoción. Más de 400 años. Podría ser unos 475, hay ya vestigios, pero sí tiene más de 400 años. ¿Cuál es la actividad que más le gusta, doña Vera, de toda esta celebración desde el 9 hasta el 12? Me imagino que dura, ¿no? Todas. Yo estoy ahí en todas. Desde el principio hasta el fin. Que termina el 12, ya se entrega todo, lo de la cocina se arregla, ya salimos. ¿Cuál es, no sé, algún milagro que le haya brindado nuestra morenita? Tanto milagro. Que alguno que quiera compartir, que recuerde. Yo me acuerdo que hace como 2, 3 años más o menos, en la cofradía, le digo, ya está lista la batea, Mario. Bueno, yo me fui a sentar. Cuando yo iba a sentarme, dicen que yo ya hablaba, como mi voz era enredada, pero pensaban que era el que estaba arreglando a mi compañero. Pero ahí me fui, me fui, me fui. Que gracias a Dios no caí en la, en la boya grande, en la tola hirviendo. Sino que me fui así, y unos compañeros que estaban conmigo me apañaron. Yo no me acuerdo de eso. Cuando yo estaba en el hospital, me dijeron, Doña Edad, ¿por qué estás aquí en el hospital? No, le digo, no sé, buena pregunta. Le digo, no sé. Y yo me vi, hasta en Liberia me llevaron a hacerme un TAC. Salí bien. Todo bien. No, no tenía nada. Pero no, sin ninguna exageración. Yo estaba ahí en el hospital, con 9 médicos, así alrededor. Sin ninguna exageración. Y todos me preguntaban, Doña Edad, ¿pero usted qué es? Profesora. No, le digo, no soy nada. Y de ahí me dijeron, bueno, cuente que esté por 5 minutos, no está. No murió. No tenía pulso, no tenía latido de su corazón, por 5 minutos. Y yo tanto, tanto le digo a esa negra, que no tengo con qué pagarle. Parte se quiebra, evidentemente, la religión, la fe, es parte también importante, probablemente, de este conjunto de cosas que hace que esta zona azul sea tan fuerte, y que estos adultos mayores lleguen a cada vez más años. No solo es la comida, las actividades, sino también mucho la fe, Oscar. La vienen a visitar también, Doña Edad, muchos familiares, ¿verdad? Bueno, vive también con la familia. Claro. Y, este, Doña Edad todavía hace comida, y ella es la que le toca hacer oficios a veces aquí, ¿verdad? Yo hago todo aquí. También me estaban platicando que usted baila todavía, Doña Edad, este, a mí me encantaría verla luego. Ah, no, ya baila, ya no. Ya no, ¿le gustaba mucho bailar? Ah, sí, yo soy fiebre al baile. ¿Qué le gustaba bailar? ¿Qué música? Ay, a mí me lo volerazo. ¿Boleros? Ok, romántico el tema. Claro que sí. ¿Qué cantante, qué grupo era su favorito, recuerda? Ah, no, en aquel tiempo, este, de la Luín Barabona, quien de la oigo así, me recuerda, los ticos en aquellos tiempos, que eran muy famosos, ¿sí? Con orquestas, de los sesenta, setenta, por ahí, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Es algo muy común, hoy en día, desgraciadamente, hay dos enfermedades, ya tipificadas como enfermedad, que es el estrés y la ansiedad. A mí me gustaría saber mucho, ¿hay algo que usted le estrese, realmente? O sea, ¿por qué se ha demostrado científicamente que el estrés y la ansiedad disminuyen mucho el tema de la calidad de vida? Y evidentemente, esto afecta los años que uno vive. ¿Usted, en su vida, en toda su vida, hasta el momento, ha experimentado así un nivel altísimo de estrés o de ansiedad, o realmente no? No. Gracias a Dios, no había llegado el estrés todavía. No, ni llegada. Ni la ansiedad. Eso es todo. Y este hubiera que, que pudiera tener algo así, ¿no? Estoy muy tranquila. La niñilla, disfruta. Sí. Yo, hay algo en el parque, sí, y me llevan, los hijos, las hijas me llevan, y yo voy, tranquila, y vacilo con los compañeros. Quiere decir que con 90 años, se fue usted para la vacilidad. Sí, exactamente. Con 90 años. Con 90, pero qué cosa más linda. Algo inolvidable, ¿verdad? Yo ya no puedo ir, como les veo, no las acompaño, pero es como que sí, yo voy. Esa pregunta seguramente la han hecho muchísimo, este, ¿cuál es el secreto que usted considere para la, la longevidad? Para vivir mucho más. Ay, creo, vivir la vida tranquila, no da la importancia a nada. Que porque tal cosa, no, lo de menos, sigamos adelante, porque tenemos que, yo no sé si, tática, ya me tendría que vivir más, me da vida, más vida, ¿verdad? No le doy pelota a la vida. Buenísimo, muchísimas gracias, doña Eda, Oscar. Continuamos en Nicoya, esto apenas inicia en esta aventura a través de todo este territorio de Guanacaste que nos tiene preparadas muchísimas aventuras gracias a la agencia de destinos vacacionales Yaguá. Así que, amigos, continuamos con más, gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, aquí dejen sus comentarios para doña Eda y para toda la comunidad de la zona azul y Nicoya, ¿no? En general. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga.